Y debemos reconocer, sin duda alguna, el derecho de Israel a defenderse y a existir. Pero con la misma convicción y los mismos valores debemos decir basta. Basta a la muerte de civiles inocentes en Gaza, incluidos miles de niños y de novedades. Los bombardeos deben cesar inmediatamente, debe abrirse un alto el fuego humanitario, la ayuda humanitaria debe llegar con urgencia y la cantidad suficiente a gente que está pasando hambre, sed y frío. Y Europa debe exigir el cumplimiento del derecho internacional y el derecho internacional humanitario particularmente. Debemos contribuir activamente a la búsqueda de una solución definitiva e integral de este conflicto proporcionando una perspectiva de paz creíble, seria, que dé contenido a la solución de los dos Estados. Ello implica reconocer, como aquí se ha reconocido en el Parlamento Europeo, en otras legislaturas, la existencia del Estado palestino, que conviva en paz y seguridad junto al Estado de Israel. Y en este tema...